Comiten lo de la... Ah bueno, never mind. Me callaron. Yo daba por el chico y iban a Barrow, pero... De hecho, yo siento que Mar tiene la ventaja en este matchup en esta pista de Final Destination, porque... Siento que... Bueno... Parte del juego del... Bueno, no particularmente el de KIDA, requiere de los tech chases contra Mar. Cosa que ahorita... No, en las que KIDA no es muy proficiente, como acabo de decir. KIDA es más de... Age Guard. Eso sí, se le da mucho a KIDA. Y me hizo... Ahorita no está... ¡Ay no! ¿Qué iba a decir que no está haciendo con los Age Guard? Y me cerró la boca con un tremendo típer. Pues como se han de imaginar, digo, estos chavos siendo hermanos pues juegan muchísimo. Ellos saben mucho los hábitos uno del otro. Y no es por ser... ...culega ni nada, pero... Estos chavos tienen unos... ...hábitos... ...muy marcados, específicos. Si te pones a jugar un rato con ellos te vas a dar cuenta que hay... ...un par de cosas que hacen... ...repetidas veces. Pero... Tenemos... ...el Mixo está destruyendo a su hermano. Cosa que... ...jamás se había visto en el street. Una... ...trimenda ventaja que tiene Mixo sobre su hermano. Y es que... ...normalmente Mixo tiene muchos problemas para cerrar los stocks. De... ...los Cheeks en particular. Siento que a veces se tarda mucho esto. Cuando... ...hacen... ...el Vanish... ...on stage. A veces tarda un poco en... ...poniciar bien esa opción. Es que... ...él trata siempre de funcionar con un... ...este... ...Forward Smash. Pero... ...siento que sería mejor si hace un... ...Waveland. Y... ...grava hacia atrás. Y esperar a que no aterrice en la pista... ...eh... ...o sea que él esté en la pista cuando... ...Shee quiere aterrizar en la pista. Y ahorita está leyendo todos sus tech roles. No, increíble, está jugando Mixo. O sea... ...de verdad es que sí está... ...muy prendido. Y por mí mi mejor... ...porque nadie te prefiere jugar contra Mixo... ...contra QB. ¡Ja! Nada vayas... ...mi comentario, para nada. Y... ...algo tristemente también... ...conocido universalmente... ...que Mixo tiende... ...a choquear a veces. Esto lo digo bajito... ...para que está aquí al lado... ...antes puede escucharme. Pero... ...none the less... ...está jugando... ...impecable. Está cerrando muy bien las stocks... ...de Kidei. Y el juego notar también lo está jugando muy bien. Siento que no está siendo tan obvio... ...con sus approaches. ...que es... ...normalmente... ...Kidei es un jugador muy defensivo... ...si se han dado cuenta... ...se pone a cargar sus needles... ...es para no que te la acerques... ...y nada más cubre tus opciones ofensivas. ...es... ...el tipo de jugador que es... ...Kidei. Pues Mixo yo siento que es más como... ...un tipo de jugador híbrido... ...ya sabes... ...como... ...no es muy agresivo... ...no es muy defensivo... ...es como que juega... ...como juega su contrincante. No sé, yo no vivo aquí. Ah, es que están los hermanos Kidei aquí. Vamos. Híjole. Pues... ...eventualmente esto iba a suceder. Digo, Kidei últimamente está jugando... ...muchos más cuatro. Pero... ...y ya casi no está jugando nada de Milly. Mixo ha estado grandeando... ...Milly, Milly, Milly... ...muy frecuentemente. Entonces ya a la hora de que... ...se empezara a notar... ...una diferencia de habilidad. Ya está bien tardado realmente. Uy, solo esperamos que... ...no choque Mixo. A ver si está jugando muy bien. Y Kidei es particularmente bueno... ...en abusar... ...de los choqueros. Pues él... ...tiene una paciencia increíble Kidei. Ese güey no lo puedes este... ...ay dios. No lo puedes perturbar mentalmente. Pero más de los jugadores... ...vamos más al juego. Mixo cerrando el primer juego... ...efectivamente. Tuvo una... ...un desempeño bastante impecable. Lo digo yo mismo. Ah, se les salió el primero del tiempo... ...pero realmente no sirve, ¿verdad? Un poco de Hulk se hubiera dado timeout. No creo que puede durar más de 5 minutos. Fountain. Que interesante... ...selección para Kidei. De hecho, precisamente en Fountain... ...no siento que sea bueno para los... ...personajes con... ...juego de Chain Grabs. ...porque luego las plataformas... ...así como te... ...pues se... ...sacan de onda... ...con tus Chain Grabs. ...o sea... ...luego estás haciendo una plataforma... ...y ya no puedes... ...como que todavía no es Chain Grabs. Esto es lo que les digo del juego neutral de Kidei. O sea... ...muy enfocado... ...muy defensivo. ...es lo que voy. Cargas tus Needles... ...y punisha tus errores... ...tus malos Approaches. Y... ...Kidei está muy acostumbrado a... ...hacer el bueno Shield Grabs. Pero... ...no sé si se han dado cuenta... ...pero Kidei... ...suele rodar mucho... ...cuando... ...bloquean... ...o sea... ...cuando él bloquea un... ...Approach... ...y no tiene tiempo de punisharlo. Suele rodar mucho. Esperamos a ver si Mixo... ...le agarra la onda a esto, pero... ...es como les digo... ...si no hace un buen Approach... ...va a tener problemas para... ...lidar con Kidei... ...y su... ...defensiva. Miren... ...esos... ...Running Shields. Esa le llamo la... ...Kidei Special. O sea... ...el siempre está esperando... ...a ver qué hace esto. Porque... ...honestamente... ...Kidei no tiene un juego... ...ofensivo así... ...espectacular. Bueno... ...en el Neutral. Pero... ...Sage... ...su juego ofensivo está muy cañón... ...la verdad. ...jejeje... ...puedo creer que funcionara... ...se es una vez... ...pot dodge. Ay... ...pero ahorita menos Mixo Combos... ...en las plataformas. ¡Ay! ...Policiono 7K ahí... ...estaba... ...bastante muerto. ...y... ...y... ...bueno ya... ...son Shee Combos... ...ah... ...quién puede hacer Martha... ...eh... ...ninguna clase de DI... ...te hubiera salvado eso. Bueno... ...puede que se hubiera hecho DI... ...hacia la pista... ...y que lo hubiera pegado... ...un Reverse Faire... ...pero pues... ...estaba muy difícil. Entonces mira... ...a lo mismo que voy... ...juego defensivo de Kidei. ...es que Mixo... ...tiene que cambiar sus agendas ofensivas... ...Mixo... ...eh... ...digo... ...de Kidei... ...ya está... ...cagando ya onda... ...ah... ...esa ya lo digo la... ...Kidei... ...el... ...Short Hog... ...super Late Faire... ...o sea... ...espera que te hagas... ...spot dodge... ...o... ...si te estuviste escudiendo... ...todo ese tiempo... ...te puede... ...este... ...ste... ...ste... ...de Kidei... ...de Kidei... ...de Kidei... ...de Kidei... ...de Kidei... ...ay... ...ese Hitbox... ...el Faire... ...de Kidei... ...está medio... ...locochuga... ...ay... ...esperamos que no le... ...le mucho la presión a Mixo... ...pero... ...probablemente algunos de ustedes... ...pueden relacionarse... ...si ustedes tienen hermanos menores... ...y juegan Smash con ellos... ...se han notado que... ...seamos honestos... ...el hermano menor... ...el hermano mayor... ...que se siempre gana... ...bueno al menos... ...es esa es mi situación... ...y... ...ha sido un buen tiempo... ...se han bajado... ...de los buenos... ...contilleros... ...pero... ...la neta... ...Mixo le está metiendo mucho más... ...al juego... ...que Kidei... ...no le digo Kidei... ...está jugando muchos más 4... ...lamentablemente... ...pero pues... ...no ha bajado su nivel... ...la cosa es... ...que todos... ...juegan 1000 aquí en Puebla... ...pues... ...lo están dejando bastante atrás... ...creo que Mixo estaba en el... ...nugar número 6 de Puebla... ...y... ...yo espero... ...que con ese torneo... ...ya no sea así... ...como dirían los... ...la Cholucru... ...y ese escalón pisado... ...mm... ...probablemente Mixo lo... ...Pokemones... ...a mí este Pokémon... ...se me hace muy chida... ...hay muchos que se hace BS... ...pero... ...hay algo de la... ...el Stitch neutral... ...que me gusta mucho... Bueno, regresamos al juego ya a base de... Probablemente ya ustedes no se dieron cuenta de qué onda con los jugadores. Vamos a ver cómo juegan el neutral porque honestamente, este juego es absolutamente todo sobre el neutral. Bueno, más que nada para Mixo porque él tiene un poco más de problemas para conquistar el Stocks Offstage. Eso me acaba de dejar sin palabras. El Dino Steve. ¿Y cómo leyó su... Ah, se me tiene que haber esperado que leyera el Tournament Winner. Bueno, en situaciones de presión, más o menos, yo supongo que sí lo puedes esperar. Y vamos a ver si. Y Mixo sí le gusta hacer este... Ledge Dash y pues... Cuando no te salen bien tus Ledge Dash, acabas haciendo un Tournament Winner. Que, como el nombre dice, probablemente le acabe ganando el juego a Kine. Ah, bueno, pudo cerrar bien estos... Parecía que iba a entrar a la Stage. Ay, Dios. Siento que no está haciendo un buen trabajo Mixo los especiales aéreos. Y Kidei está capitalizando muy bien. ¡Uy! Eso sí, no lo había hecho últimamente el... Rising Fair on Stage para recuperarse. Y es que Kidei no se lo esperaba. Ya me han dado cuenta que Mixo está pensando contar los Dash Ledge de Kidei que... Sí está haciéndolo una cierta cantidad de veces. Y luego ya es como te hace el... Oye, pero un juego reñido, ¿eh? Muy, muy reñido. Es el juego de cualquiera, la verdad. A ese punto, la verdad... Quien sea que gane... Lo tenga. Lo tendrá muy bien merecido. Bueno, veamos como juegan estos dos más stocks. O sea, solo espero que... Siga siendo un buen juego. Y nada, nadie pese a chocar. O sea, solo se ha quedado. Porque todos somos equipos en el building. Cosa que aquí en Puela todavía nos falta. Pero... Soy Mami. Ya estamos considerando mejor que somos Ángeles. Un pequeño descanso. Aunque parece que Kidey va a entrar, wow. Eso sí no me lo esperaba para que vean. Kidey saliendo del árbol para ir a terrar. Tal vez está empacentando. Está afectando mentalmente, tal vez, esta presión. ¡Oh, manches! ¡Uy, qué fue eso! ¿Qué fue ese? ¿Turnaround? ¿Grav? Eso sí me dio miedo, la verdad. Ya no sé qué hubieran hecho ustedes ahí. Ya me hubiera congelado ahí. Si. ¿Qué? Walk, turn around grave. Bueno. Ya, sigamos. Ya. A los... Clásicos características de Kidey. No hay razón Ay, me está subiendo con un muy buen tipe No, 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 no No, 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 no No, no, no Ay Yo estaba haciendo el Super Detail porque me estaba diciendo el Lucky o lo vamos a decir Pero ya me eso ya No va a caer en eso Ya me esta cañando en todo Uy, no es que si tú Eso hace falta la verdad Este juego esta ahí nervios No manches ¿Quién se lo va a ayudar? Que tenga la mejor Durabilidad mental Ay, no sé, ¿es un full hop? Ay, no sé, yo no sé, pero eso sí es un carácter simple que quiere y cuando quiere cerrar una stop, se pone a brincar mucho. Espera a pegarte con un carácter, ¿qué es lo que estás haciendo real? Pero no se lo está dando cuenta. Ay, tú, está esperando, está esperando esos aéreos. Ay, Dios, espero mucho, qué pena. Estaba teniendo una paciencia increíble, o sea, estaba esperándose muy bien los aéreos, pero pues sucumbió.